hola buenas noches como están todos mis seguidores de mi canal en youtube donde a conocimiento a tu alcance en el día de hoy estamos reparando las mordazas y el sistema electrónico de freno de parqueo en una mazda cx-5 en el día de hoy solamente pues voy a hacer un resumen acá en el vídeo de que realmente es lo que pasó con este vehículo entonces le cambiaron las pastillas en un procedimiento mal y el cual empezó a generar la falla de que no accionaba el tema de del parqueo él epb electrónico parking break sí y este testigo de la palanca momento acá colocó comienza a destellar comienza a destellar constantemente y saca un fallo en la parte del tablero un fallo acá donde dice parking entonces acá vemos ya que queda solucionado ya este trabajo no lo pueden hacer con scan este trabajo se hace muy fácilmente del tema de programación pero hay un daño que generan las personas o los técnicos que de pronto no conocen el sistema que no lo han estudiado y meten las mordazas el pistón con fuerza con la herramienta y revientan internamente partes del motor entonces acá vemos que ya aquí se libera normalmente y se acciona normalmente ahí lo vemos allá y aquí lo vemos aquí listo entonces les voy a mostrar cómo funciona el sistema rápidamente ya los que necesiten asesorías esto es un trabajo para personal calificado en tema de mazda ya los que son amateurs pues ahí me disculparán de todas maneras les podré explicar vía whatsapp o por correo cómo hacer la reparación del sistema cuando dañan el sistema de motores estos son los motores si trae dos motores a ambos lados si usted no hace el procedimiento que es muy sencillo es presionar el switch de parqueo presionar el acelerador a fondo abrir el switch cerrarlo y volverlo a abrir y dejarlo presionado durante cinco segundos para que se recojan los motores y se pueda liberar el disco así como hasta en este momento si aquí vemos que están libres de ambas ruedas de ambas ruedas igualmente ahí les montaré unas foticos de cómo funciona el sistema y de ambas ruedas este sistema ya no estaba así este sistema ya tenía problemas porque generaron el daño del sistema electrónico de frenos porque no no des liberaron la mordaza sino que con la herramienta lo metieron a fuerza entonces dañaron este motor actuador que está acá ambos motores fueron dañados en este vehículo son motores que tienen un costo alrededor de dos millones de pesos cada uno por mazda acá ya vemos que voy a presionar a meter el freno de parqueo y queda así esta forma y vemos acá que está freno de parqueo pero no hay ninguna otra señal de falla entonces regresamos nuevamente y verificamos que está totalmente ajustada la mordaza y el pistón igualmente del otro lado entonces cuando ustedes tengan el problema de que les dañaron los motores yo con gusto los voy a asesorar vía correo vía whatsapp para que hagan esta reparación entonces esto es daño en el sistema de parqueo electrónico parking break en una mazda cx 5 aquí volvemos a quitarlo pisamos el freno normalmente quitamos libera inmediatamente cuando vayan a encontrar la falla esto se va a quedar titilando destellando 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 y va a sacar un fallo de electrónico freno acá en esta parte y este testigo de freno de parqueo ahí lo vemos cómo se acciona entonces esta reparación en el día de hoy está dada por concluida satisfactoriamente y se evitaron unos gastos muy altos en la reparación de esta cx 5 entonces cuando tengan algún problema me contactan vía whatsapp ve a youtube y con mucho gusto a los técnicos especializados en sistema de frenos que dañen el módulo porque inician el procedimiento bien yo les digo cuál es el daño y cuál es el modo de reparar esa parte de los motores actuadores en las mordazas